...que se juegan y, sobre todo, poniéndoles en el contexto de que lo que hay que hacer ahora es el saque, que han hecho lo más complicado, ¿no?, que era recuperar ese blech, que hay que ajustar bien el saque y que este juego para ellos es súper importante. Navarro, 9x3, la pelota no sale. Ramírez, Sembler. Ahora dinero, Paquito, que ataca el paralelo. Deja pasar y proyecta un ángulo cruzado. Y ha jugado por Paco, ¿eh? Lo haría ahora. Sembler esforzado siempre. Paquito con la víbora.